Gracias por ver el video. Pues la actualidad, sociopolítica, como son esos los temas que se tratan en la Universidad del Barrio, pero ya veremos que sí va a terminar dando lugar a una conversación, discusión, y pretendo al final, sobre la situación actual en muchos temas que tienen que ver, aunque paradójicamente no lo parezcan o no nos lo parezca al principio, con el tema del que voy a empezar hablando. Bueno, en esta charla me van a acompañar dos personas aquí en la mesa, otras dos de ayuda técnica, porque hay algún juego óptico que voy a hacer. Van a estar conmigo Javier Arnaldo, profesor de Historia del Arte de La Complutense, y Víctor Velasco, director de escena, docente también en el mundo de la escena. Y bueno, quería yo tener, por un lado, una visión desde la Historia del Arte, pero también me interesaba mucho tener una visión desde los representativos, desde la representación escénica. Al fin y al cabo vamos a hablar de representación pictórica y escénica. Y en último término, de representación. Bueno, entonces, como en principio voy a hacer una primera y muy básica idea de por qué lo barroco es algo, digamos, rabiosamente presente, porque si nosotros partimos del concepto de gran teatro del mundo, que a todos nos suena, y luego vamos al término, la sociedad del espectáculo, en términos de Gideborg, hay una relación intuitiva, evidente. Bueno, esa relación intuitiva, evidente, no es solo intuitiva, evidente, sino que es cierta, es real. Por un lado hay una línea que une, de hecho, lo barroco hispano con la sociedad del espectáculo, y en general lo barroco, las cortes europeas donde se utilizaban desde juegos de óptica hasta todo tipo de trucos escénicos, y eso terminó dando lugar a la aparición de la fotografía, del cine, porque las personas que hacían estos trucos de óptica en el barroco fueron las mismas que con el paso del tiempo desarrollaron los panoramas decimanónicos e investigaron sobre la fijación en materia de la luz, es decir, la aparición de la fotografía, y por supuesto el cine, la realidad virtual, etcétera, etcétera. Hay una conexión muy directa que es de la que quiero hablar. Entonces, esta charla yo creo que enfocarla más desde, no tanto de una historia del arte, sino desde una historia de la imagen. Bien, para mí la imagen, o sea, hablamos de una historia de imagen, es mucho más amplia que una historia del arte. El arte tiene 500 o 600 años, la imagen vamos a decir que tiene 40.000. Entonces, cuando se estudia la historia del arte, desde dentro de la historia del arte, lo que a mí me ha ocurrido cuando he hecho este estudio que ha dado lugar a esta charla, y al libro que también hoy presentamos, es que se queda un poco pequeño, no termina de explicar ciertas cosas, que yo he tenido que salirme de la historia del arte, e ir a una historia, digamos, de la imagen, para poderlo entender. ¿El problema cuál es? El problema es que desde dentro de la historia del arte esto parece conflictivo, ¿no? Si estamos hablando de la imagen y del uso de instrumentos ópticos por parte de los pintores a partir del Renacimiento, que es de lo que va la charla en primera instancia, pues parece que a la historia del arte le cuesta aceptar que pintores de la talla de Caravaggio, Vermeer y Velázquez, que es quien yo he estudiado, utilizaban óptica. Es decir, hablando muy llanamente, calcaban las imágenes ópticas que producían con lentes y espejos y copiaban. Entonces, eso está muy mal visto dentro de una imagen basariana romántica del genio. Entonces, decir que un pintor como, en este caso, Velázquez, calcaba los dibujos o copiaba, pues es algo que se sale por definición de la historia del arte. Y cuando yo me empecé a interesar por estos temas fue cuando descubrí el libro de David Hogney, el conocimiento secreto, donde por fin yo entendí varias cosas, que luego veremos imágenes, de dentro de la historia del arte que a mí no me terminaban claras, de quedar claras dentro, digamos, ateniéndose a lo que es estrictamente la historiografía del arte. Luego veremos un ejemplo. Voy a dividir la sesión en tres partes. Una primera parte donde voy a hablar del libro de Hogney, de las hipótesis de Hogney. Una segunda parte donde voy a centrarme en mi investigación sobre el posible uso de instrumentos ópticos por parte de Velázquez y reflejo en sus cuadros y hablar de, un poco más en concreto de Velázquez. Y una tercera parte en la que me quiero centrar en las meninas, en el espejo de las meninas y en el salto al presente, que es la relación sujeto-objeto. En el barroco se produjo, mejor dicho, empezando un poquito más atrás, la perspectiva da lugar a una cesura entre sujeto y objeto. Nosotros vemos a través de la ventana albertiana, estos términos nos irán sonando a lo largo de la charla, vemos a través de la ventana como sujetos algo que ocurre en el exterior como objeto. Entonces, da supuesto una quiebra en el pensamiento occidental, que por un lado ha dado lugar al pensamiento científico, y no exagero, los telescopios, la astronomía, la ciencia en general exija directa la perspectiva. Entonces, esto ha hecho que por un lado tengamos una mayor capacidad de análisis de la realidad, pero también ha hecho que nos hayamos separado de esa realidad. Esta separación de esa realidad es la que parece que al final de los tiempos históricos, que parece que vivimos, se vuelve a juntar, pero al precio de vivir en una permanente irrealidad, de vivir en la imagen. Esto ya lo dijo Feuerbach en 1848, que nuestra sociedad prefiere la imagen a la realidad. Pero el pensamiento crítico, digamos, siempre ha tenido una relación conflictiva con esto. Parece que la imagen nos come, nos está comiendo, ya estamos en la realidad virtual y lo que nos queda, no lo sabemos, pero ya por dónde vamos parece que la realidad se disuelve. Entonces, también quería hablar al final de este conflicto del pensamiento crítico, de todos los grandes pensadores de la imagen, Benjamin, The Board, todos han tenido una relación más o menos conflictiva con la imagen, porque parece que la imagen no es analizable textualmente, como hace la historia, como es cierto que no lo es. Entonces, hace que se, digamos, se excluya como algo incómodo y algo que no termina de ser analizable. Y como no es analizable, se deja dentro de lo irracional. Entonces, primero, por supuesto, esta división entre racional e irracional es una primera cosa que hay que ponerse en cuestión. Es decir, hasta qué punto podemos excluir la imagen de lo real, porque no termine de tener realidad, no deja de ser luz, virtualidad, hasta qué punto lo que aparece por internet es real o no. Entonces, a mí me interesa mucho, sobre todo, un tema que es, que habla en una conferencia que vi en YouTube, Slavoj Sicek, que es la realidad de lo virtual. Porque efectivamente hay una virtualidad que no termina de ser real en internet, pero no solo en internet, en tantas cosas, ¿no? Pero es que esa virtualidad tiene consecuencias reales. Entonces, es real. Porque nosotros nos movamos en función de sueños. El fetichismo de la mercancía, los ídolos, los dioses, son imágenes, pero influyen en la realidad. Entonces, aunque haya esa división entre realidad y ficción o imagen, es de todo esto de lo que quiero hablar. Vamos a empezar, no quería dejarme ningún punto fuera, y tengo aquí una chuleta. Entonces, vamos a empezar a hablar directamente de Hockney y de su libro. Si nos pones una, pasa porfa, un primer apunte muy rápido sobre qué son estos instrumentos ópticos. Entonces, estos instrumentos ópticos son cámaras oscuras, lentes y espejos. Esto es una cámara oscura. Una cámara oscura parece que es una cosa muy mágica, mística, pero es muy sencillo. Es una caja vacía con un agujerín, exactamente como eran las cámaras de foto analógicas. Entonces, los rayos de luz que emite cualquier cuerpo iluminado entran por ese agujerito y se proyectan de forma invertida dentro de la cámara. Si nosotros ponemos ahí un papel impregnado con salas de plata, ahora sabemos que eso se fija y tenemos ya una imagen real, física. Durante muchos siglos no fue así. Entonces, tenía que ser el pintor el que se metiera dentro de la cámara y dibujara y calcara. Y estas son las teorías de Hockney. Es decir, ya desde el mismo comienzo de la perspectiva se utilizaron estos instrumentos ópticos para producir imágenes. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. Y, por tanto, también, otro tema muy importante es que la perspectiva no es solo una construcción mental que dio lugar al arte, a la ciencia, es un mundo, el de la visión perspectiva, es decir, el de una imagen que sea lo más parecida posible a cómo ve el ojo, que es lo que pretende al fin y al cabo, donde se mezcla lo matemático de la geometría con lo místico y con lo mágico. Porque los espejos y las lentes las usaban los astrólogos, los herméticos, es decir, personas que no estaban dentro del mundo ni de la pintura ni de la geometría, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de perspectiva, desde la historia de la lección es difícil hablar solo. O sea, la historia de la lección es solo se puede hablar como la perspectiva geométrica, el libro de Alberti de Pictura. Pero, en realidad, hay textos que hablan que Alberti y Brunelleschi se basaron también en imágenes ópticas para deducir las leyes que tenía la perspectiva. Vale, vamos a pasar esta. Esto es cámara oscura. Esto es una lente, como esta, una lupa normal y corriente, y ocurre lo mismo. Tenemos cualquier objeto, de repente hay un arbolito, una casita, y se proyecta invertida. Pasamos al siguiente, por favor. Lo mismo con espejos cóncavos. El espejo del aseo personal, el típico espejo que nos vemos aumentado, también tiene la capacidad de crear imágenes, importante, ojo, reales. No es la imagen de un espejo plano, que es virtual, no existe. Preguntaos, ¿qué hay en un espejo plano? ¿Qué refleja un espejo plano cuando nadie lo mira? No refleja nada. Porque lo que se refleja en un espejo plano lo vemos porque hay un ojo que ve, no tiene realidad. Pero estas imágenes sí tienen realidad, tan reales, entre comillas, como el arco iris. No tienen materia, son luz, pero son reales. Entonces vamos a hacer un primer experimento tan sencillo para que veáis en qué consiste esto. Esto es magia, pero es magia natural, que dijo Jean Batista de la Puerta cuando escribió estos temas en el siglo XVI. Vamos a hacer un experimento óptico súper sencillo para que lo entendáis. Entonces, Rocío, porfa, si me puedes quitar la luz de sala. Vale. Vale, pues. Pues ahí está. Con cualquier lupa, siento si topamos a alguien. Ahí está. Ahí, perfecto. Mueve la mano, porfa, Sergio. Lo veis, ¿no? Esto es real. Esto es real. Está ahí la imagen. Y no solo está ahí la imagen, sino que si ahí delante hay unos árboles moviéndose o una carretera, la imagen que da es una imagen perspectiva. Exactamente igual, eso es, exactamente igual que lo da una perspectiva geométrica. Precisamente esa es la historia. ¿Hasta qué punto fue la perspectiva geométrica? ¿Hasta qué punto fue el uso de espejos, lentes y demás? El que dio lugar a la visión, perspectiva de la que somos, por supuesto, hijos en nuestra civilización. Muchas gracias. Entonces, vamos ya a pasar a ver algunas imágenes del libro de Hockney. Este es el libro, Secret Knowledge, primera edición, 2001. Yo manejé la segunda, que fue cuando lo descubrí. Entonces, Hockney nos explica que, por ejemplo, un cuadro como este, el matrimonio de Honolfini. Si pasamos, por favor. Vale, fijémonos en estos retratos. No dejan de tener un carácter, un aire, digamos, hay que utilizar alguna palabra. Y la palabra podría ser tardo medieval, último gótico. No terminan de ser imágenes realistas, fotográficas. Este cuadro es de 1430 y pocos. Entonces, si pasamos a la siguiente, de la misma época, año más, año menos, este retrato también es de Van Eyck. Y esto es una fotografía. Hockney, en su libro, pasa muchas de estas imágenes a blanco y negro para quitarnos la cosa de pintura. Y echamos una para atrás, comparemos esta forma de representar con la siguiente. Esto es una fotografía. Entonces, el libro de Hockney se basa en el estudio de las imágenes dentro de la historia del arte, de los cuadros, que parecen tener un componente fotográfico. Es decir, que fueron realizadas por medio de óptica. Vamos a pasar, por favor. Durero, 1506, 1507. ¿Qué le ocurría a Durero para que cambiara tan radicalmente de estilo? Vuelve a redmitirnos a una tradición más o menos tardo medieval, el retrato de la izquierda. En cambio, la derecha tiene una luz que ya es de fotografía, unos rasgos mucho más naturalistas. Bueno, pues entre 1506 y 1507, Durero estuvo en Venecia, donde se fabricaban todo tipo de espejos, lentes y demás. ¿Pasamos? Lo mismo ocurre con sus dos autorretratos. Un primer autorretrato que remite a una tradición renacentista temprana, con su paisaje, su ventana y tal. Y un segundo autorretrato que vuelve a ser fotográfico y que además tiene elementos lumínicos muy típicos de una fotografía, es decir, el fondo negro, la mitad de la cara mucho más oscura, los rasgos son mucho más realistas. Todos estos son los ejemplos que habla Hockney. ¿Pasamos, por favor? Más todavía. Hans Holbein, los embajadores. Un cuadro que ya de por sí cualquier elemento de estos que aparece en la U, la bola del mundo y tal, son fotográficos, 100%. Pero es que además tenemos esta mancha. Y esa mancha es una anamorfosis. Es decir, cuando vemos este cuadro, inclinado y de ras a ras, lo que aparece es una calavera. Es decir, es una anamorfosis. En realidad, viene a decir Hans Holbein, que es un memento mori, una vanitas. Pero esto está pintado así, alargado. Entonces, ¿cómo se pinta eso alargado? Muy fácil. Igual que hemos hecho este invento, por supuesto, las lentes y las cámaras oscuras. No es que las inventáramos los seres humanos, es que llevan aquí desde la gas y la luz, desde hace 14.000 millones de años. Cualquier gota de agua es una lente. Y puede provocar, y provoca, de hecho, arcoiris, auroras boreales, lo que sea. Entonces, esto es una prueba, como dice José Luis López, evidente. No hay un texto que diga, como hace la historia, es el estudio del pasado basado en textos escritos. Entonces, esas son sus propias limitaciones. Más si estamos hablando de imágenes. Porque hablar de imágenes solo partiendo de textos no deja de ser un poco contradictorio. Entonces, evidentemente, no hay ningún texto que diga, yo, Hans Holowin, utilicé una cámara oscura o una lente o hice una anamorfosis, pero el cuadro habla por sí solo. Pasamos, por favor. El candelabro del matrimonio Arnolfini, el cuadro que veamos en primera vez. Debajo de este cuadro no hay un dibujo. No hay un dibujo geométrico, perspectivo, y luego, encima, Jan van Eyck lo pintó. ¿Cómo hace esto una persona en 1434, cuando prácticamente se había definido la perspectiva geométrica? Hay una forma muy fácil. Proyecto, una diapositiva, para difundernos, y calco. Y eso es lo que dice Hockney, o lo que defiende Hockney, que hicieron muchos pintores a partir del crecimiento. Cuestión que está muy criticada desde la historia del arte ortodoxa. Así, a la izquierda, es un grauado de Durero, es como aparentemente se dibuja una perspectiva geométrica. Desde el puntito de la derecha, que podemos considerar el punto de vista, tiro un rayo de luz, que sería esa cuerda, marco un puntito, cierro la ventanita, marco un punto, abro, marco otro punto, y voy sacando el laude en perspectiva. Pero claro, derecha a Caravaggio. Es mucho más fácil proyectar, proyecto y calco. Entonces, este mucho más fácil es el que está mal visto dentro del estudio del arte, porque el artista tiene que partir de la invención, tiene que partir de que él se pone delante de la naturaleza y es tan listo que ve las perspectivas, las resoluciones de luz. Pero cuando uno no parte de una visión basariana, romántica, académica del artista, sino que está en el siglo XVI, utilizar óptica era un plus. Es decir, precisamente no era un oficio el de pintor, un oficio como el de zapatero, como era hasta el siglo XV, porque ellos eran científicos y utilizaban óptica. No solo era un desdoro, sino que era algo a favor de su consideración de artistas. Entonces, esto que se veía así, porque están los textos, los tratados, donde dicen estas cosas, parece que es un desdoro, que alguien decir, ¿cómo que Velázquez copiaba y calcaba? ¿Cómo que todo Vermeer está cámaro oscura, calcada y copiada? Sí, es así de sencillo. Pasamos, por favor. Franz Hals. De Franz Hals, como de Velázquez, como de todos tantos pintores, apenas hay dibujos donde haya una mínima seguridad de su autoría. De hecho, de Franz Hals no hay ninguno. De Vermeer no hay ninguno, por supuesto. De Velázquez, podemos hacer el chiste de decir que hay uno o ninguno. Cuando ves los catálogos de Velázquez de los años 60, pues había siete u ocho, se han ido cayendo atribuciones. Queda el del cardenal Borja, creo que está aquí la regla que me debe ser. No hay ninguno más. De Franz Hals no hay ninguno. Ni hay dibujo en las radiografías, ni hay dibujo debajo de esa mano en escuerzo, que es lo más complicado que un pintor puede intentar pintar, una mano sin escuerzo. ¿Cómo hizo Franz Hals para pintar esto? Bueno, pues ya hay muchos estudios que hablan del uso de la óptica en Vermeer, en Franz Hals. Entonces, esa mano, si no hay dibujo previo y además está pintada a brochazos, con una técnica muy suelta de Franz Hals, que podemos tener el paralelo en Velázquez, pues es que no tiene ningún sentido pensar que se pudo pintar de ninguna otra forma. Porque alguien que no ha dibujado en su vida o no hay ningún resto, justo los pintores que parecen que han utilizado la cámara oscura no tienen ningún dibujo. Estos escuerdos tan complicados, pues con una cámara oscura es facilísimo. Como hemos hecho ahora con Sergio, proyectamos una mano, yo lo calco. Vale, pasamos, por favor. Cuestiones lumínicas. Por lo visto, un embajador chino, o algo así, que vino en el siglo XVI y dijo, oiga, ¿y por qué aquí en Occidente pintan ustedes los retratos con media cara en negro? Porque no es normal. No es normal. No es normal aquí. Bueno, pues porque la luz que da la cámara oscura, la fotografía, provoca estos contrastes donde la parte oscura del rostro de cualquier cosa que iluminemos, se queda en negro. Todos hemos hecho la prueba que tú y yo te estoy viendo contra una ventana a contraluz, pero te veo. Si te hago una foto sale una silueta negra. Esto es lo que pasa en Caravaggio y en todos los pintores caravallistas y en el primer Velázquez, como veremos y demás. ¿Pasamos, por favor? Caracteres o características escenográficas. Porque, por supuesto, cuando hablamos de cámara oscura hablamos de la caja negra y cuando hablamos de la caja negra hablamos del teatro. Teatro como este es una caja negra. Hasta el siglo XVI-XVII no había un concepto de teatro como caja negra que luego yo le meto una luz por candiles, velas, redirigiendo luz solar por medio de espejos o todos los trucos ópticos que usaban. Entonces, se niega la perspectiva, se pone un telón de fondo con una ventana que precisamente, Caravaggio meto una ventana donde no hay ningún paisaje ni nada parecido, las luces son absolutamente escenográficas, ¿no? Son parecidas a las que tenemos nosotros porque tenemos un foco aquí. No es una luz de día, es una luz más bien escenográfica, nocturna, con un foco metido, ¿no? Más a favor de considerar el uso de instrumentos ópticos. Vale. Perdón, pasamos. Vale, bueno, pues esta es la primera parte. Prefiero hacerlo un poquito más dinámico, no hablar yo todo, sino que intervengan los invitados y, por cierto, también vosotros como público encantado de que intervengáis en estas partes para hacerlo más fluido. Don Javier, Javier le trae un poco a traición, entre comillas, porque él es historiador del arte, entonces quería preguntarle en directo, es una historia del arte, digamos heterodoxo, en el sentido de que ya cuando yo le empecé a hablar de estas cuestiones, no me dijo anatema, ni mucho menos. Entonces, de hecho, le pedí que estuviera y se ha ofrecido muy amablemente a venir. ¿Cómo ves tú estos temas? ¿Dentro del este del arte o dentro o fuera? Bueno, con admiración por tu trabajo, decía Jesús que teníamos que venir a la clase con trajes de luces y yo no he encontrado ninguno en el armario, pero sí un sombrero y lo tengo ahí, pero me lo traía para quitármelo así por el trabajo que has hecho con este libro cuyos contenidos en parte nos estás exponiendo. Bueno, en concreto sobre tu pregunta, yo sé que eso también ha sido tu inquietud durante mucho tiempo, es decir, que hago ocupándome de un asunto que parece descartado sistemáticamente de la historiografía artística cuando tiene un papel absolutamente central en los talleres, la creación además de autores imprescindibles de la historia del arte de siglos muy señalados. Yo pienso que en realidad son asuntos por una parte nunca del todo descartados, lo que pasa que ignorados probablemente por una ausencia de competencia técnica en parte de muchos historiadores. Eso creo que es un factor importante, porque por ejemplo Gombrich verdaderamente centra su interpretación de la historiografía artística en ese punto, cuando él se pregunta ¿y por qué el arte tiene una historia? Pues su respuesta es más o menos porque hay un principio de perfectibilidad muy marcado que está en el deseo de aprehensión de esa imagen de la realidad. y se buscan recursos de todo tipo para su reproducción lo más perfectible posible. Eso lo mantiene él una y otra vez. Lo único es que no se detiene en los recursos específicos. Él se basa mucho en lo que son las convenciones heredadas y los recursos que se hallan y se van repitiendo pero no en el aparataje óptico en el que abunda. Es que además llamativamente no sólo está ausente de la historia del arte o de la historiografía artística sino de la propia tratadística de la pintura. Es decir que esto del conocimiento secreto se explica precisamente por eso. Es un conocimiento en lo posible no transmitido. por si acaso me copian. Ese es yo creo un factor importante. Y luego otro que yo creo que no es del todo menor es que si uno repasa también el desarrollo histórico de la historiografía artística si puede valer la expresión y ve que coincide este digamos de Warburg aquí en adelante con un periodo de la historia de la cultura visual que no se caracteriza en principio en las prácticas pictóricas por su afán de hacer uso de estos elementos ópticos. Sí es cierto que tenemos el cine la fotografía lo que quieras pero ni el cubismo ni el expresionismo ni la abstracción de tal igual le dan a su importancia hay otro horizonte de expectativas en la creación y desde luego la historia del arte tiene mucho que ver con la actualidad digamos con su propia actualidad lo que buscan los artistas de alguna manera están rastreándolo también los pintores en su interpretación de la cultura histórica eso es así un poco que no sé si me estoy extendiendo No, está muy bien para empezar a abrir el temita Muchas gracias Víctor me gustaría también claro obviamente que tú des un acercamiento más escénico hay una parte donde todo esto tiene mucho que ver para mí tú lo sabes además hemos hablado muchos años todos estos años varias veces sobre estos temas esa parte escénica esa parte donde luego veremos cómo aparece la cuarta pared también con motivo de la perspectiva literalmente veremos un cuadro de Antonio Maesina donde habla de ello donde se ve ello entonces ¿cómo lo ves tú desde ese lado? Bueno pues yo leyendo el libro y hablando contigo también pues ahí veo toda de hecho titulas el libro como una obra de Calderón que llama En esta vida todo es verdad y todo es mentira y obviamente está todo ese barroco español en la literatura dramática pues presente en lo que vas a explicar ahora de Velázquez Sí, perdona tu intervención igual viene más a punto cuando hablemos de Velázquez porque sea cuando hablemos del gran teatro del mundo y tal pero bueno Sí, yo leyendo el libro me venían a la mente unas palabras de un filósofo y autor teatral francés actual que se llama Badiou que él dice que el teatro está entre la imagen entre el cine por decirlo de alguna manera y la danza y habla que la imagen le dota al teatro de trascendencia y la danza le dota al teatro de fisicidad y de elemento terrenal y yo leí esto hace poco y me sorprendió mucho porque él valora que el teatro debe seguir como en ese lugar intermedio total todo esto es para decir que un poco la reflexión que plantea sobre la imagen la virtualidad de la imagen etcétera la representación pues es algo que yo creo que el teatro lleva planteándose desde sus inicios hasta qué punto es representación recreación es real no es real etcétera etcétera y bueno y en cuanto a todo lo escenográfico la tradición digamos decimonónica teatral pues tiene que ver con cuadros de hecho en el siglo XIX se empieza a estructurar algunas obras no por escenas sino por cuadros que lo llaman cuadro porque es un concepto de cuadro y un concepto de espacio y bueno realmente como tú bien dices la cuarta pared es la ventana albertiana absolutamente no es que luego en la tercera parte que ya me voy a centrar en el tema sujeto a objeto vamos a ver proyectada la imagen del San Jerónimo en su estudio de Antonello de Mesina que es literalmente la boca de un escenario con la puerta para la escritada muchas gracias vamos a no sé si tenéis alguna pregunta ya por favor sí va a estar Esther Pascua ayudándonos buenas tardes bueno primero darte la enhorabuena por este magnífico trabajo pero yo un poco al hilo de lo que comentaba Javier Arnaldo estoy de acuerdo que sí ha estado presente aunque de manera no voluntariamente presente todas estas técnicas porque como decía los artistas son hijos de una época pero no solamente de toda una época de la filosofía del momento de la ciencia del momento de yo que sé tantas y tantas cosas ¿no? yo creo que el hecho de tener una serie de recursos como decía Javier o instrumentos para mejor expresar lo que quiere un artista no quita un ápice de valor a la calidad porque con los mismos instrumentos una persona que no es artista no llega a la profundidad al misterio a la cantidad de preguntas que te plantea una obra ¿no? ni en definitiva tampoco la propia calidad pictórica que puede estar bueno pues basada en un momento dado en el descubrimiento del óleo más adelante de la perspectiva de no sé qué y tal donde está la genialidad del artista en saber utilizar estos medios para conseguir un fin determinado ¿no? lo que sí creo es que abre enormemente la cabeza para profundizar en el cómo se hacen las cosas y lo que supusieron todos estos descubrimientos y un poco por osmos y se van un poco asimilando por parte de los artistas es nada más esto gracias Ana vuelvo a decir que el libro de Hogni no quita un ápice de genialidad a un pintor porque siguiendo el comentario de Ana porque utiliza cámara oscura o sea tiene que ser bonito que hace un caraballo por mucha cámara oscura que tengamos lo que pasa es que está mal visto porque si no sabes de perspectiva parece que el estudio del arte eso no se puede aceptar ¿una pregunta? sí, luego o ahora ¿por qué es un conocimiento secreto? a mí esto me rompe un poco la cabeza muy interesante por supuesto es un tema que abres melones y tenemos un melonar conocimiento secreto en parte por lo que ha dicho Javier yo claro todo es muy matizable pero conocimiento secreto por secreto de taller porque no querían que los copiaran porque según se ha construido la historiografía del arte parece que está mal visto porque estaba perseguido por la Inquisición porque era magia en 1561 Jean Batista de la Porta autor de un libro que se llama Magia Natural del que probablemente vamos a hablar se lo regaló a Felipe II aquí en el escorial o en la caza no sabemos está documentado bueno ese libro estuvo en el índice de libros prohibidos hasta el siglo XIX entrando y saliendo del índice de intrusurio entonces estaría la famosa biblioteca secreta del escorial entonces hay muchos motivos porque luego esto de que es que no hay datos es que si hay datos es que Daniel E. Bárbaro en su libro de Tratado a la Perspectiva habla de cómo se dibuja con cámaras oscuras Jean Batista de la Porta César de Cesarino hay varios autores que sí hablan de ello lo que pasa es que siempre es como no le conviene a nadie entre comillas ni a los propios pintores que lo utilizaban porque claro un truco que si esto lo hace cualquiera ya no me lo van a encargar a mí se lo van a encargar a otros hay una parte muy práctica del asunto ¿no? Y en algún caso Jesús ¿Perdón? En algún caso me ha dicho Javier que a veces los historiadores del arte quizá no tienen los conocimientos científicos técnicos que tú tienes que eres pintor arquitecto que tienes una mente científica y una base porque yo a veces te leo y te escucho y me cuesta mucho seguirte con mi mente científica pobre de mí hay cosas que me es como que me cuesta de ah pero entonces la luz pero esto que hace pero o sea esa dificultad que puede tener una lega en la materia como soy yo pues quizá otros que sean grandísimos humanistas pues no tienen esos conocimientos científicos por un lado y ya te termino solo una pregunta por favor en ese conocimiento secreto intervenió un factor bueno de me van a copiar de que puede ser perseguido por la Inquisición puede estar mal visto pero existía podía existir por parte del pintor una idea de que eso quitaba mérito a su trabajo el fin de la representación realista en Occidente desde la aparición de la perspectiva es que aquello se confunda con la visión del ojo entonces cuanto más se parezca mejor es el cuadro de hecho esto ha tirado hasta prácticamente Picasso cubista o sea tenía que parecerse mucho entonces claro que esto con estos instrumentos que es más fácil hacer una representación perspectiva o hacer una foto sí pero lo que yo te pregunto es claro esta pregunta está proyectada desde la visión contemporánea del género romántico que ha pasado por todos pero me pregunto un pintor pues como Vermeer podía pensar que si se conocía que él usaba métodos ópticos eso era un demérito para su no solo no sino que sí que está documentado que para los pintores que utilizaban estas cosas estos instrumentos era un mérito porque eran científicos lo que pasa es que ese mérito luego se ha convertido en demérito por la evolución del este del arte y es un tema más que daría para mucho pero vamos en la época en absoluto sobre todo había una naturalidad en usarlo que a nadie le he preguntado si esto es un mérito o un demérito oye mira es que esto me da una forma facilísima de hacer un retrato y este señor quiere un retrato lo más parecido posible ¿por qué no utilizarlo? sí y no porque en el tratado de perspectiva de Daniela Bárbaro sí está no está en todos los tratados no está en todos los sitios pero sí está y en el libro de Jogni hay un epílogo una adenda al final de 30 o 40 páginas donde vamos que está por escrito y por dibujos y por todo ahí no ha podido venir hoy pero una amiga ha hecho una tesis doctoral sobre Montserrat de Pablo podéis entrar en internet porque el PDF está en consulta pública la cámara oscura como prehistoria de la fotografía y se ha dedicado entre otras muchas cosas un trabajo se ha dedicado entre otras cosas a recopilar todos los textos y todas las imágenes bueno pues va por mil páginas esa tesis o sea ese documento de PDF va en mil páginas de textos e imágenes y grabados donde es una persona utilizando una cámara oscura por supuesto sí, sí se ha quedado a rincona entonces la cuestión ya vamos a pasar a Velázquez es voy a hacerte o voy a haceros una pregunta retórica no quiero que me contestéis porque va con un poquito de mala uva porque voy a hablar también de la contemporaneidad es decir esta forma en que los citadores del arte consideran que lo que ellos saben es lo que es y los demás no tienen derecho a hablar exagerando un poquito pero no tanto lo tenemos en general en todo el pensamiento es decir voy a poner un ejemplo que ha pasado esta mañana o antes de ayer hay una exposición de Leonardo montada por Cristian Galvez que es este hombre que es el de pasapalabra y que pues ha decidido es un apasionado de Leonardo ha montado una exposición bueno pues ha habido un manifiesto firmado por 500 historiadores del arte que como una institución como la Biblioteca Nacional puede colaborar con alguien que no es historiador del arte entonces esto pasa en historia del arte en historia en filosofía en pensamiento y en política y pasa hoy día esta sustracción de nuestra capacidad como meros objetos que otro como sujeto ve a través de la ventana de la ventana de influir y de crear realidad parece que el que no es historiador del arte no tiene derecho a hablar de estas cosas entonces la pregunta es la historia de la historia y con un poquito de mala uva si cogemos a esos 500 historiadores del arte y los sentamos aquí les digo dibújame una perspectiva correcta de esta sala ¿cuántos pueden hacer una perspectiva correcta de esta sala? dejamos ahí lo dejamos ahí ahí voy ahí voy me gustaría que fueran 100 de 500 no sé si llegaríamos por eso es el tema tan actual y tan importante porque es una decisión de quien tiene derecho a estudiar a estudiar a conocer y a opinar la historia entonces estos 500 historiadores pues a mí me pueden excluir de cualquier conversación institucional porque yo no tengo un título que dice que Juan Carlos I dice que yo soy historiador del arte para entendernos vale vamos a pasar a Velázquez y antes de las diapositivas yo sigo diciendo diapositivas se me nota lo viejo uno vale quiero leeros unos cuantos voy a ser voy a intentar ser estoy intentando ser todo lo sintético posible este es el libro a todo esto todo es verdad todo es mentira título de Calderón realidad imagen en Velázquez entonces voy a leeros varios textos que dicen que sí que Velázquez utilizó cámaras oscuras y el primero lo dice José Antonio Hacian Bermúdez el primer historiador con un mínimo está Antonio Palomino que de hecho es el que escribió la historia de Velázquez pero sabemos que por lo menos inventó muchas cosas porque cuando él escribió en 1726 pues no se podía inventar que Felipe IV cogió y pintó la cruz en el pecho de Velázquez en las meninas pura fantasía José Antonio Hacian Bermúdez ya no es esa tradición es una tradición ilustrada y además amigo de Goya amigo personal ilustrado también de la época y de Jovellanos Goya era el dueño perdón Jovellanos era el dueño de las meninas de Kingston Lacey una versión un boceto al parecer de las meninas y Goya fue el primer grabador de muchos cuadros de Velázquez es decir sabían de lo que hablaban bueno pues José Antonio Hacian Bermúdez en 1800 dice convencido de que la pintura no es más que una exacta imitación de la naturaleza se propuso apurar todos los caminos para observarla y halló el muy seguro de la cámara oscura que transforma la naturaleza en pintura quiero decir que presenta la naturaleza pintada con todas las reglas del arte y cualquiera que haya acotejado el estilo de máximas de Velázquez con el efecto que produce esta sencilla máquina se convencerá de ello perdón el pintor que no lo imite jamás llegará a poseer el arte mágico de engañar y sorprender al espectador así en la cámara oscura como en las obras de Velázquez se nota la precisa degradación de la luz y de la sombra en las distancias y su aumento en las figuras en primer término los colores locales descuellan sobre los otros etcétera etcétera segundo texto que quiero leeros es del conde Algarotti veneciano del siglo XVIII que habla sobre la perspectiva aérea tan velazqueña la perspectiva aérea pues esto es lo que dice de la perspectiva aérea la mayor distancia corresponde a una mayor pérdida de color y definición del contorno y mucho más difuminadas son las sombras con menor luz o más lejanas por el contrario los objetos más cercanos al ojo y más grandes son también más precisos de contorno de sombra más vivas más cargados de tinta y en ello consiste aquella perspectiva que se conoce como aérea casi que el aire se encuentra entre el ojo y las cosas puesto que las oscurece un poco y las difumina en esta perspectiva está una gran parte del arte de la pintura por lo que respecta a los difuminados de contorno a los escorzos y a la falta de fondo en el cuadro nada puede mostrarla mejor que la cámara oscura en la que la natura pinta las cosas más cercanas al ojo con pinceles diríamos finísimos y fuertes y las lejanas con pinceles más despuntados y suaves si hay textos y después vamos a hablar de las cosas que se encontraron en los inventarios a la muerte de Velázquez se hizo un inventario muy exhaustivo tanto de lo que estaba en su estudio en su último estudio que es la habitación que aparecen en las meninas como en su propia casa particular entonces estos eran los instrumentos ópticos espejos telescopios que tenía Velázquez en su estudio dos antojos de larga vista o sea dos telescopios con todas las lentes que llevan los telescopios otros tres antojos de larga vista los dos en pergamino y el otro colorado con cabos de marfil un marco de espejo quebrado dos compases de hierro dos compases de bronce un vidrio grueso redondo metido en una caja no soy yo el primero que dice que eso es una lente John Moffitt y otros historiadores un espejo de camino un espejo de acero con marco negro otro espejo con marco de ébano un espejo quebrado el marco dos espejos con unas florecillas un espejo con un pajarillo otro espejo de cuero todo esto era posesión privada de Velázquez aparte de todos los espejos que hubiera por el alcázar entonces pues uno se pone a coger los mismos datos que utilizan los historiadores y ordenándolos de otra manera es como los jueces ¿hay tema para juicio o no? pues se rechaza porque no hay tema o hay tema y yo creo que hay tema para considerar más que de sobra que Velázquez utilizó óptica en su trabajo pero es que además no solo utilizó óptica en su trabajo sino que Velázquez tenía absolutamente todos los libros absolutamente casi todos los libros que en la tradición occidental han tenido que ver con la óptica la geometría la perspectiva etcétera la matemática de Aguilón óptico por un libro y sex la geometría de Vitelón el Vitelo donde habla de óptica y perspectiva las perspectivas de Euclides dos entradas bajo su nombre el Magi Naturalis de De La Porta estoy haciendo una revisión muy rápida el de Humana Corporis Fabrica de Vesale donde se describe cómo funciona el ojo los tratados de perspectiva de Euclides Pedro Antonio Barca Vitelo Cousin Daniele Bárbaro donde se habla de cámaras oscuras y Viñola todos estos para los estudios del arte son como el día a día el Viñola el pero es que también tenía los tratados de Leonardo de Alberti y la geometría de Alberto Durero esto está inventariado de arquitectura tenía los tratados de Alberti Serlio Paladio y Viñola y además tenía las vidas de Basari los randofuroso de la Eriosto el cortesano de Castiglioni es decir Velázquez sabía de óptica de geometría y como dice en su libro Julián Gallego Visión y símbolos de la pintura del siglo de oro Velázquez sabía todo lo que se podía saber sobre óptica y perspectiva en el siglo XVII no solo era un pictor como ha pasado la historia como intuitivo que se ponía delante de la realidad no, en absoluto hay un trabajo infinitamente más complejo sobre todo es un trabajo para mí sobre la imagen hay una cita que me impresionó y la metí en el libro de Eugenio Empudia un artista conceptual que dice Velázquez fue el primer artista conceptual punto y él lo sabía entonces esto es lo que yo quiero que nos metamos ahí aparte más allá del uso estricto de óptica que también lo podemos ver lo podremos ver es que su batalla era otra él estaba en otra galaxia creativa y por eso también engancha y por eso es tan presente porque su reflexión es sobre la relación sujeto-objeto sobre todo en las meninas aquí tenemos el espejo luego haremos algún juego son absolutamente transportables al mundo de internet es decir la relación sujeto-objeto que se establece en internet es la misma que se establece en las meninas luego lo veremos bueno estos son los antecedentes una visión más renacentista pura Pira de la Francesca la flagelación el mismo tema versión Caravaggio pues mucho más efectista mucho más apelando al sentimiento mucho más fotográfico mucho más escenográfico que la otra visión perspectiva estricta que como decía en la época no llama a piedad no induce a piedad la perspectiva a partir de la crisis de la reforma pues la iglesia apoya esa visión o esa representación más emotiva y por eso se utiliza el mundo de la óptica los jesuitas hacían juegos ópticos en el Colegio de los Estudios de Madrid el que está aquí en la calle Toledo ahí se hacían juegos ópticos de linternas mágicas para representar el infierno se hacían juegos ópticos como decía pero representando a los demonios se hacían y documentado también vamos a pasar por la ruptura del canon en perspectivo arriba las instancias de Rafael del Vaticano abajo el Palacio del Té de Mantua donde directamente la perspectiva es que se cae el edificio hay sólo 8 o 10 años desde una obra y otra esa fue la crisis que se provocó alrededor del mundo de la reforma pasamos por favor Parmigianino representándose a Durero a Ulla Durero a Lutero le es como lugar en 1521 este cuadro es de 1524 los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola son de 1524 todo ocurre ahí un poco es esa crisis de la visión óptica ahora él se representa en un espejo deformado pasamos por favor esto es Tiziano no se aprecia mucho en la derecha es un primer Tiziano Tiziano vivió 100 años entonces le dio tiempo a vivir muchas cosas a la izquierda una visión redacentista perspectiva ortodoxa a la derecha en los últimos cuadros no se ve muy bien desgraciadamente pero a donde voy donde ya el canon de la figura perfectamente delineada y todo perfecto cae y lo que se valora es la experiencia óptica es decir tú te acercas a un Tiziano de primera época y sigues viendo las baldositas del suelo y demás las hojitas del arbolito aquel tú te acercas a un Tiziano de última época y ves una mancha parece aquello un tapies cuando te alejas es cuando se aprecia que aquello es un espacio etcétera entonces esa confianza más en la experiencia del ojo no es tanto la construcción mental platónica para entendernos del ideal sino lo que la experiencia da eso también está en Velázquez ¿pasamos? por favor conviviendo con un neoplatonismo tardormanianismo esto es bronxino donde se sigue ahondando en esa visión más sí neoplatónica pasamos por favor y con un realismo porque ya no son las ideas ya no es el mundo este perfecto de las Venus es el peregrino con los pies sucios que va a visitar a la Virgen donde vemos primero que es que están los pies sucios en primer término y segundo donde conviven sin ningún tipo de problema la realidad con la imaginación porque no es que la Virgen está allá arriba en un cielo hay unas nubes para separarlos no, no Caraballo está plantea estos dos peregrinos vamos en el quicio de una puerta hablando con la Virgen con el niño con total naturalidad ese mundo entre esa mezcla entre realidad y ficción muy propio del barroco es el que luego ha llegado hasta nuestra contemporaneidad de hecho vale ahora vamos a ver varios cuadros de Velázquez empezamos con La vieja Friendo Huevos primera época puro Caraballo si Caraballo parece ser que utilizó Cámaras Oscuras y Velázquez tenía toda esa óptica en su casa vamos a suponer que también se fue utilizando óptica esta pena se ve quería traerlo porque es de la misma época que anterior pero es un absoluto ejercicio de perspectiva aérea esto es la imposición de la casilla de Salir de Fonso pero si vemos esto que está ampliado las figuras del fondo están totalmente perdidas como indica la perspectiva aérea bueno esto no es del último Velázquez esto es una prueba que hace Velázquez cuando tiene 20 años cuando viene a Madrid por primera vez para en Toledo descubrir al Greco que estuvo en Venecia con Tiziano y hace un ejercicio de perspectiva aérea que rompe una vez más la cronología los historiadores del arte lógicamente pues quieren poner todo en su sitio bueno pues Velázquez se sale todo el rato de todos los sitios hay cuadros que de hecho no se sabe si son del primer viaje a Italia en 1730 o del segundo a 1650 pero los más altos especialistas y los más altos especialistas Jonathan Brown sin ir más lejos ha cambiado de opinión de un libro del 84 a todo el 98 ha dicho que era del primer viaje y otros dicen que era del segundo hay cuadros que tocó muchos años más los famosos pentimenti que hace que sea imposible meter estabular a Velázquez dentro de la historia del arte es mucho más grande que todo eso pasamos la inmaculada concepción también de muy primera época yo este cuadro hay una hay un ejemplar o sea hay una copia en una versión en Londres y también en Sevilla este es el de Sevilla yo cuando llegué a Sevilla conocía el cuadro lo he visto miles de veces bueno eso de abajo es una lente no es una luna curiosamente este cuadro está pintado según las indicaciones de Pacheco su suegro que en su tratado de pintura dice que a la Virgen hay que pintarnos una luna con sus atributos bueno pues Velázquez de Sevilla el cuadro de 1620 cuando se publica por fin postumamente el tratado de Pacheco autoriza la representación transparente de la luna entonces igual es al revés como su yerno que ya era pintor de cámara del rey y mano derecha del rey la había pintado transparente él dijo voy a autorizarla por escrito porque desde luego eso no creo que haya nadie que diga que se parezca más a una luna que a una lente de hecho se parece muchísimo una lente ¿no? ¿pasamos? bueno el conductor de Olivares este sí lo da Hogni en su libro es la desproporción de la cabeza cuando trabajas con instrumentos ópticos no puedes controlar en todas las cosas porque el conductor de Olivares tendría media hora para posar para Velázquez no va a estar una semana posando para Velázquez entonces esas desproporciones también son muy típicas del uso de la cámara oscura ¿pasamos? Inocencio décimo otra de las cosas que pasa en el texto de Ceán que os he dicho que os he leído yo no lo he visto citado igual hay porque claro todo es inmenso la bibliografía sobre el barroco pues igual se me ha pasado algo ese texto de Ceán no lo ha citado ningún historiador del arte que yo haya encontrado hasta 1984 John Moffitt en quien me baso yo para construir mi teoría sobre las meninas entonces han pasado casi 200 años donde ningún historiador del arte ha nombrado siquiera ese texto de Ceán entonces esta incomodidad del tema yo creo que es un buen ejemplo de ello este por ejemplo es un cuadro este es el único salvo el carderal Borja el que está ahí en la academia este es el único dibujo de Velázquez que yo lo he visto autentificado por Mackin Smith que son grandes expertos en barroco y en óptica y escribió un libro sobre ciencia y arte del Museo del Prado creo que se llama que dicen que este suje es un dibujo de Velázquez este es un dibujo del tamaño de una cuartilla colección privada Nueva York yo lo descubrí en el catálogo de Miguel Morán y Isabel Sánchez Quevedo y estos dibujos esto es el inocencia entero y eso es así entonces ¿para qué vamos a dibujar de un pequeñito a visión directa? ¿qué sentido tiene? ¿qué pasa? que si yo utilizo óptica efectivamente las proyecciones son muy pequeñitas entonces todas esas versiones caben en un ojo así entonces otro dato yo cuando veo ese dibujo digo esto es óptica no tiene ningún sentido que Velázquez coja y haga ocho retratos en un ojo así de inocencia ¿qué pasa? que no tengo tampoco tenía una semana para posar para Velázquez Velázquez tenía que llegar allí y en media hora tener los dibujos y los a su casa a trabajar todo el mundo trabajaba en su estudio nadie trabajaba visión directa ni en la naturaleza ni los retratos bueno los retratos sí tendrían que ver de alguna manera Villa Medici ¿por qué lo traigo? estos son los dos mensajes de Villa Medici primero la opinión es la historia de la humanidad casi que alguien se pone en el exterior y se pone a pintar así a visión directa nadie ha pintado a visión directa en la época pero es que además la teoría de John Moffitt y yo me la creo es que además son pintados con cámaras oscuras son cuadros así pequeñitos están en el prado y son perfectos para meterte en tu cámara oscura que es como una cámara de fotos antiguas con su tela negra y ¿por qué dice Moffitt con esa seguridad que es está pintado en cámara oscura? porque estos sitios existen entonces si tú comparas una fotografía con el cuadro la precisión es absoluta o sea no hay ninguna necesidad de que las balaustres sean exactamente los mismos o que la serliana pero es que son absolutas es absoluta y lo mismo dice Moffitt con las meninas la habitación ha hecho una restitución perspectiva y la coincidencia con lo que estamos de lo que estamos viendo con la habitación real es absoluta fotográfica entonces claro si estás calcando una cámara oscura pues está chupado es muy fácil ¿no? ¿pasamos? pero es que además Velázquez además de todo esto trabajó con mentalidad de fotógrafo y vamos a poner valores ejemplos repito que desgraciadamente no está muy clara la diapositiva esto no es que nos parezca que está desenfocado es que está desenfocado es que yo hasta que descubrí las teorías de Hockney y va al cuadro este el bufón calabacillas y decía pero este tío ¿cómo pintaba a este hombre desenfocado? bueno pues porque si estamos trabajando con óptica de pronto Velázquez dijo es que el desenfoque tiene su valor como por ejemplo Julia Margaret Cameron a mitad del siglo de XIX está jugando con el desenfoque echado para atrás aquí la golilla está perfectamente enfocada la cara está desenfocada ¿pasamos? ¿cómo ocurren estos retratos? en el de arriba la cara está enfocada el pelo está desenfocado Velázquez empieza a trabajar de hecho con mentalidad de fotógrafo y vamos a ver más ejemplos ¿pasa por favor? Pablo de Valladolid el muchacho empífano de Mané admirador absoluto y rendido a los pies de Velázquez cuando lo he conocido en el Prado Velázquez es el pintor de los pintores una frase de estas Irving Penn fotógrafo americano ¿qué ocurre? que esta foto de la de Charo nos parece muy normal pero es que no hay una sola línea geométrica ¿por qué? porque los pintores utilizan lo que llaman ciclorama que envuelve pared y suelo y no hay esa raya bueno pues una vez más la primera vez en la historia del arte que aparece un cuadro sin nada de fondo pero con un tío apoyado en el suelo es este y eso es un ciclorama y eso es lo que Gopio Mane y eso es lo que han hecho tantos fotógrafos desde entonces pasamos por favor pero es que además este es el menipo apenas se visluma pero también parece que hay una especie de tela o ciclorama al fondo que Goya incluye en su grabado de este cuadro pero es que lo de la derecha Richard Avedon fotografiando a Jackie Kennedy ni más ni menos es una hoja de contactos donde es el mismo efecto es decir abrimos el plano y se ve no solo el ciclorama sino el envoltorio del ciclorama los reyes cazadores y estos cuadros a mí siempre me chocaban porque parece que hay una diferencia entre el entre el personaje y el fondo como lo era ellos nunca pintaban al exterior esto era todo de estudio y a mí me recuerda estas cosas de los fotógrafos de pueblo que ponían diferentes fondos y se hacían las personas las fotos ahí vestidas de domingo contra las pirámides de Egipto bueno pasamos esto es lo que ocurre a la izquierda y esto es lo que hace Velázquez cuando pinta el bufo del primo lástima que no sea mucho pero hay unas rayitas ahí que da la sensación esa de ajado de telón ajado que tiene la fotografía de la izquierda casi pasamos una para atrás Sergio para volver a ver estos cuadros con esa otra imagen con ese otro acercamiento pasamos para adelante vale pasamos Fede fue de cuarta caballo para el salón de reinos los pentimenti velazqueños de pronto aquí hay ocho patas de caballo y de pronto cuando pinta el cardenal Infante Fernando se le sale una pierna por aquí medio tapada y por qué esta cosa de medio tapar vale sí o sea pictóricamente es un efecto más allá de insuperable o sea nadie puede trabajar con esa libertad pero es que resulta pasas por favor que cuando Edward Muybridge fotografía por primera vez el movimiento seriado de los caballos sale esto y si echamos ahora para atrás cuando te acercas a Velázquez empiezan a pasar cosas muy raras y si aceptamos el uso de la óptica muchas de esas cosas raras se explican pasamos para adelante por favor seguimos y ya para colmo y por acabar esta segunda parte es que Velázquez utilizó o sea representó espejos en sus obras representó espejos en sus obras por supuesto muy a la barroca es decir no era una representación ortodoxa como el espejo del candelabro del matrimonio en el fin y donde es exactamente lo que yo lo que ese espejo refleja porque esta es una falsa representación de un espejo puesto que si Venus está mirando frontalmente nosotros en ningún caso lateralmente podemos ver su retrato entonces Velázquez juega constantemente con la realidad con la ficción y con la imaginación y todo esto ha desembocado los juegos ópticos del siglo XX los pintores que utilizaban las cosas oscuras y eran los que luego estudiaban los panoramas los que ayudaron Josh Melier el de los efectos especiales ayudó 15 años era el constructor de juegos ópticos para el mago Houdini Daguerre inventor entre comillas de la fotografía se dedicaba a la construcción de panoramas un sitio donde te metías y parecía como que la realidad la realidad virtual del siglo XIX está muy ligado vale pasamos aquí es más todavía una pena pero se ve lo suficiente aquí en principio no hay un espejo pero siempre me ha preguntado eso que parece un violonchelo que que es que es un espejo porque sé que es un espejo porque mi hipótesis es que es un espejo porque el reflejo que tiene la mujer que está a contraluz ese viene de abajo de un espejo es un espejo invertido toda la vuelta nos tomamos su trasera pero es imposible que esa mujer que sale allí a la izquierda tenga esa luz si no es porque la refleja un espejo pasamos y por supuesto el espejo por antonomasia el cuadro por antonomasia la teología de la pintura de la que luego hablaremos vale pues vamos a dejarlo aquí de momento te toca Javier ¿cómo ves esto? ¿estoy loco o no del todo? o como dicen en Shakespeare hay método en su locura al menos mucho más que método como todos los que te escuchan estoy así como aprendiendo un montón de cuanto expones hay un par de cosas así que quizá me gustaría subrayar porque ya han salido y a lo mejor estaría bien que lo matizaras un poco más o que insistieras abundaras más en ello yo creo que es muy importante entender la fusión que existe verdaderamente entre arte y ciencia en este contexto es decir el trabajo del pintor realmente como un trabajo científico pero no solo como un trabajo científico sino de científico es decir cuando hablamos de ciencia no hablamos de otra cosa sino de la aprehensión y comprensión de la naturaleza de la realidad y desde luego también con medios ópticos hoy cuando se intenta saber sobre la composición de las partículas más ínfimas pues se utilizan medios ópticos y estos microscopios gigantescos o cuando no así ya ahora no pero hace tiempo en la época de Ramón y Cajal pues es a vista de maravillosos dibujos de Ramón y Cajal se va dibujando lo que se ve etc pues creo que hay que entender verdaderamente que el el trabajo de los pintores y hablamos de de Durero hablamos de de Velázquez no es así meramente no una un esfuerzo en la representación sino también verdaderamente como en la aprehensión de esa de esa realidad con medios visuales y esto da mucho de sí tú lo tratas en el libro ampliamente y es uno de los valores más destacables pienso en el libro que no te limitas para nada al asunto de cómo se emplean las lentes o la cámara oscura o los espejos y tal sino que también a partir de unos usos te preguntas por asuntos que tienen que ver con filosofía de la historia de por qué por esta vía y no por otra y cómo se que es una imagen virtual y una imagen real en este contexto etcétera y también desde luego por esa relevancia de lo científico que no es igual en un contexto protestante que en un contexto católico etcétera eso está fantásticamente bien reflejado en el libro y un segundo factor así también a partir de lo que has expuesto ahora y la conversación que se iniciaba en el primer por así decir intervalo es hacer ver que el uso de lentes cámara oscura y demás para nada pero en absoluto más bien al contrario hace más sencilla la ejecución del cuadro insisto más bien al contrario lo hace enormemente complicado porque es una especie como de precolage el que se hace y entonces pues tiene que encajar esta figura captada de esta manera con aquel hasta Velázquez le salió mal o esta cosa el paisaje y la figura bueno ya cuando hay un caballo ni te cuento pero bueno la conversión de San Mateo o sea eso con medios ópticos pues es un cuadro complicadísimo porque cada una de esas figuras necesita de una captación por separado y yo ya luego armonizarlo todo es la pera esa complejidad que conecta mucho con esta tesis que manejáis y que me parece muy plausible que es la la importancia de lo que es la representación escenográfica el cuadro como escena teatral realmente donde se hace saber bueno pues en ese escenario realmente convergen muchas cosas captadas eso independientemente bueno ya cuando te preguntas por cómo esa imagen captada de esta manera o de estas maneras participa del objeto representado ya me parece lo más o sea eso hasta qué punto Víctor gracias ¿cómo ves tú de momento por dónde vamos? bien muy bien ¿qué vas a decir? no que cuando habláis de espacio escenográfico teatral es verdad que el teatro por su naturaleza siempre se ha servido de esa ambivalencia o esa doble vía de dos sentidos entre el sujeto y el objeto es decir al ser un acontecimiento en vivo el público no es sólo sujeto que ve sino que también es activo entonces cuando habláis de todo esto es verdad que está como muy intrínseco en lo que es toda la naturaleza de lo teatral en ese sentido todo lo que ahora vas a explicar de Velázquez tiene mucho que ver con o sea tiene ese pozo de todo lo teatral que además en el barroco pues el teatro fue una de las sí en la tercera parte vas a tener más intervención porque vamos a hablar directamente de ese tema quería saber si hay alguna cuestión también ahora Esther aquí por favor buenas tardes solo dos observaciones muy breves yo oigo mal uso de audífonos y me voy a acercar para verte sí la primera la tenía que haber hecho antes cuando intervino esta señora tan preocupada porque pasaba con los artistas y ellos tenían vergüenza de utilizar la óptica y no lo he dicho porque no conseguía y la verdad es que sigo sin sin conseguirlo recordar el nombre del pintor al que me voy a referir es un pintor alemán del siglo XVIII me parece que recordar que se llama algo así como Brensch y la inicial de su nombre es F quizá Friedrich no lo recuerdo bien pero él se hizo un autorretrato en el que figura sus sus instrumentos de pintor que son la paleta con los pinceles y la cámara oscura es decir yo no sé si ha habido antes de eso algo al respecto pero para mí es la primera vez que esto sucede y la otra observación que quería hacer era en relación con lo que acertadamente has señalado en la Venus del Espejo que es algo que sucede mucho en el cine y se nota mucho cuando el actor o la actriz se está mirando al espejo y uno piensa desde luego la cámara está puesta de tal modo que veamos como si el actor o la actriz se está viendo pero en realidad esto no sería posible ¿no? Muchas gracias Aquí por favor Esther Catina Gracias A ver es una pregunta comentario reflexión un poco yo recuerdo de mi época estudiante de arquitectura contigo ¿tú te acuerdas alguna vez que alguien nos hablara de cámara oscura? Jamás pero ni ¿hay alguien aquí que haya hecho bellas artes o que en bellas artes les hablen de cámara oscura? Jamás y pienso ¿no sería muy enriquecedor para los estudiantes practicar dibujar algo con cámara oscura? Ahora sé que se empieza a hacer porque presenta otra vez Montserrat de Pablo que ha sido profesora de fotografía en Bellas Artes de Cuenca me ha dicho que sí que se trabaja pero en nuestra época como se suele decir jamás era un tema bueno pero ¿habéis ido a clase de Javier Navarro? Sí bueno era solo un poco eso por saber si alguien en clase lo ha aplicado porque me parecía como técnica que sería maravilloso ¿no? haber hecho esa práctica también no solo el de natural pero es que voy a ir más allá yo he hecho este experimento que vamos a hacer con Sergio con las manos y hay mucha gente que en su vida había visto eso pero mucha y mucha gente dentro del gremio es decir la base de la fotografía del cine de la realidad virtual todo esto por supuesto antes de lo digital en lo analógico era eso y además eso es anterior al ser humano a la existencia de la tierra de la vida de todo es un fenómeno óptico que es desde la gas en la luz entonces nadie nos ha hablado de lo más importante de la sociedad de la imagen que es de donde vienen las imágenes sobre todo perdón de las imágenes realistas entonces a mí eso me tiene fascinado y por supuesto ¿por qué? pues porque está mal visto la historia del arte porque las artes ópticas otro tema otra de las muchas capas interpretativas porque las artes ópticas se quedaron como artes menores entretenimiento de barraca el mago el cine hasta muy al final del siglo XX fue considerado claramente inferior al teatro la fotografía no entró en un museo hasta muy al final del siglo XX tengo un texto editado en el libro de alguien tan heterodoxo y abierto como John Berger en 1968 donde no me da falta ni leerlo porque casi me lo sé literal dice se duda mucho si la fotografía es un arte no sabemos si lo es pero en cualquier John Berger 1968 pero en cualquier caso debe ser considerada o sea por la puerta de atrás y gracias entonces todo esto hace que fuera considerado pues eso el cine de Hollywood John Ford era un era un entretenedor de masas no era el maestro del cine que es hoy día entonces todo esto esa es una capa muy importante no se hablaba porque no se hablaba del mago de feria porque las artes ópticas se consideraban de mago de feria y por supuesto su uso a las artes su aplicación a las artes mayores la pintura tal ni se consideraba y luego se empezó a considerar el libro de Hockney fue criticadísimo lo que pues es que aquello de ladran luego cabalgamos amigo Sancho claro hizo daño claro que hizo daño como va a hacer daño decir un retrato que es fotográfico en 1425 y ni un solo historiador del arte se ha dado cuenta no vamos a pasar la última parte por favor porque es el meollo y también porque quiero llegar con un poquito de tiempo a la a la cuestión del presente porque lo que está detrás de Velázquez Sergio vamos a porque lo que está detrás de Velázquez no es todo el mundo barroco de la digamos relación de sujeto y objeto y sobre todo de la confusión entre realidad y ficción en la que estamos viviendo hoy día todo eso lo sabía Velázquez todo eso era absolutamente no era digamos un tema en la época un tema de bueno sí el Quijote que se vuelve loco porque los libros y la ficción no no es que era el tema estamos aquí de paso en un valle de lágrimas donde todo es mentira y lo único cierto es lo que hay después esto es un la vida es sueño el gran teatro del mundo no hay más no hay más que explicar ¿no? entonces esta concepción ya hay en talo teatral digamos que en el teatro ya se había asumido esa idea del espacio escénico como pura representación y que el espacio escénico no es solo esto es toda la realidad vosotros sois espectadores de mi visión pero sois actores dentro del gran teatro del mundo con el guión que ha escrito Dios con el decorado que ha propuesto Dios y con los personajes y a ti te ha tocado cocinero y a ti papa pero es porque te ha tocado ese es tu papel en este mundo no existe un yo como existe a partir de la ilustración que eso lo estudia Charles Tyler en las fuentes del Dios ese concepto de yo que tenemos ahora ¿qué me pongo por la mañana? pues no sé este traje no, no ¿qué me pongo por la mañana? porque yo soy el papa entonces este concepto de vida como teatro que ya estaba pues eso el grande a todo el mundo etcétera todo es verdad todo es mentira lo que la verdad que hace es intentar llevarlo al mundo de la imagen porque la perspectiva supone esencialmente una separación entre sujeto y objeto es decir yo desde aquí desde este punto como sujeto a través de esta ventana hago esta foto y eso es el objeto de mi estudio entonces había una separación entre sujeto y objeto que el grande a todo el mundo vuelve a unificar somos a la vez actores y espectadores todos somos a la vez actores y espectadores porque hasta cuando estoy en mi casa me está viendo Dios entonces todos estamos en una permanente actuación este es el concepto barroco que parecido a lo de internet ¿no? claro que parecido a lo de internet por eso vamos a hablar de yo ahora y eso es las meninas entonces aquí tenemos vamos a poner aquí el cuadro para recordarlo y aquí vemos dos cosas vemos un cuadro perdón tenemos dos imágenes vemos un cuadro visto desde este lado mirando para allá pero es que esto es el cuadro que esta señorita o estos señores ven mirando de aquí para acá entonces lo que hay aquí es dos cuadros en uno desde aquí mirando para allá a través de la ventana y por la misma ventana albertiana yo veo desde aquí mirando para acá pero es que esto no es sólo una concepción digamos abstracta estos señores en la reconstrucción de John Moffitt de 1983 están en otra habitación esta visión se ve desde una habitación al lado y a través de una puerta muy parecida a esta entonces si nos situamos aquí esto sería el marco de la puerta quitando la parte inferior por supuesto y esta parte superior es exactamente lo que se ve en las meninas es decir lo que está viendo estas personas es lo que se ve a través del hueco de la puerta entonces ¿cuál es el truco? vamos a ver de porque también se sabe eso está de las capas que me han ayudado a mí a entender cuál es la complejidad de este cuadro por entender los juegos ópticos eran utilizados en las cortes Kepler el astrónomo era astrólogo y hacía juegos ópticos en la corte de Praga y Dresde Velázquez hacía juegos ópticos en la corte de Madrid y no soy una vez más ni mucho menos el primero que dice que esto es un juego óptico pero no es solo un juego óptico sino sobre todo pintado con óptica John Moffitt dice que es tan exactamente igual a la restitución perspectiva de este espacio y se conservan los planos de Alcázar que eso solo es posible porque es que estaba calcando si no, no le puede salir tan perfecto es el único trabajo perspectivo de Velázquez el único no hay una sola perspectiva en todo eso que hemos visto ni una el único que hay es una hechimenea en la en la duda de Santo Tomás que resulta que dice Jonathan Brown que es de Alonso Cano precisamente Velázquez negaba el espacio perspectivo muy en consonancia con el espíritu barroco y estaba intentando llegar a la ruptura de la cuarta pared exactamente igual que había hecho el teatro de su época entonces como nos cargamos la cuarta pared de la ventana albertiana pues haciendo que un cuadro sea dos cuadros a la vez uno lo que yo miro hacia allá y otro lo que yo miro hacia acá pero es que además el motivo del cuadro es un juego óptico que está construido con óptica lo dice Moffitt de 1983 no antes que es un juego óptico yo la primera vez que lo veo es en 2007 Izquierdo Antonio que tiene un libro que se llama Las meninas en el objetivo es un libro que está muy bien como intuición pero que igual le falta un poco de desarrollo porque dice esto es el desvelamiento de un juego óptico hay un punto de que aquí ha pasado algo y es el momento ese entonces mi trabajo sobre todo fue ver qué había pasado entonces el truco óptico que yo he propuesto como solución a las meninas nunca sabremos cuál va a ser exactamente porque es verdad que nunca ha dejado por escrito evidentemente pero está descrito en Yabatista de la Porta Magia Natural es libro que estaba en el Alcazar de Madrid 100 años antes de la realización de las meninas y dice cómo ver en un espejo plano cualquier imagen que quieras ver entonces ahora voy a hacer un pequeño juego óptico espero que salga bien es la primera vez que lo hago en directo es muy sencillo es tan tonto este es el espejo de las meninas un espejo negro por cierto un Black Mirror o suena Black Mirror ¿no? de las series pues esto es un Black Mirror y entonces de momento es un espejo ¿vale? a ver qué vemos ahí adelante no es un espejo es un cristal este truco óptico aparte de la anécdota tiene mucho más enjundia ¿por qué? porque si eso está apagado apagar un momento apagadlo por favor nosotros no sabemos que es un espejo perdón no sabemos que es un vidrio transparente no podemos ir a través del espejo entonces ¿qué ocurre? que Margarita lo que está viendo es un espejo y de pronto se ilumina las figuras de los reyes por medio de candiles velas o redirigiendo de un solar con espejos que se hacía en la época y poneros por favor y puede ser cualquier imagen cualquier juego óptico Margarita es una niña de cinco años donde le dejarían alucinada con estos juegos ahí estamos muy bien muchas gracias este juego implica que el que está bien está la persona que está a este lado como en principio sujeto está viendo sin ser observada tú no sabes que te está mirando exactamente igual como en un interrogatorio policial hay un cristal espejo que se llama donde yo soy el sujeto y tú eres el objeto de mi visión pero tú no me puedes ver a mí tú solo te ves en tu reflejo entonces yo soy el sujeto y tú eres el objeto pero si yo me ilumino Margarita pasa a ser el sujeto de esta visión pero es que a su vez los reyes también se ven dentro porque lo que es como cualquier vidrio del mundo normal y corriente a veces hace de vidrio transparente y a veces hace de espejo todos hemos visto de noche una habitación iluminada se ve desde todos los lados y tú desde dentro de la habitación no ves nada afuera te ves reflejado y viceversa de día entonces ese truco óptico ese juego óptico es el que yo creo que está detrás de las meninas pero no solo como una anécdota sino como esencialmente definitorio de la cuestión del sujeto y objeto es decir es un cuadro donde a la vez somos sujeto y objeto todo esto de Foucault todo esto de sí, sí de la confusión de sujeto y objeto esta aparente cosa fotográfica que tenemos es que es verdad o sea es que no es que sea verdad es que es que fue materialmente así es que esto es un juego óptico donde yo a la vez soy sujeto y objeto estos señores no están posando de cualquier manera ante un pintor que le está pintando están sorprendidos por algo que han visto por eso cuando uno se pone delante del cuadro da un poco de respeto no es como que estás invadiendo un espacio eres tú al observado precisamente en ese juego entre sujeto y objeto es donde está la cosa ¿no? ¿y qué ocurre? que ese juego sujeto y objeto es el que literalmente se produce en internet internet o sea perdón antes de internet funcionábamos con digamos en términos de Willem Flusser que es un fotógrafo que a mí me interesa un filósofo que me interesa mucho dice que antes de internet la relación era discursiva o sea desde el poder para entendernos los medios de comunicación tal nos soltaban el rollo y nosotros soy señor o no señor pero no había más ahora no ahora es dialogal ahora a mí me vigilan pero yo te vigilo Wikileaks etcétera etcétera entonces se rompe ¿quién es el sujeto y quién es el sujeto? y sobre todo ¿quién es el creador de realidad? ¿de quién nos fiamos hoy día cuando cogemos un blablacar un Airbnb de la opinión de los otros usuarios? ya no nos fiamos de la publicidad cuando pasa algo ¿dónde acudimos a informarnos? a internet a la opinión de los otros usuarios que están a pie de terreno ya nadie espera las noticias de la 9 para informarse porque sabemos que será más o menos manipulada etcétera etcétera entonces este cambio de paradigma que para el cual el mundo barroco es un clarísimo antecedente y este cuadro es el paradigma una vez más de este asunto es lo que estamos viviendo entonces no vivamos internet como Dios mío la realidad virtual nos va no es que la realidad es virtual o la virtualidad es real me da igual pero es que sobre todo no hay ninguna barrera ni ninguna importancia en esa barrera o sea esa importancia en esa barrera se establece a partir del digamos la ilustración yo como sujeto observo a ti como objeto pero en el gran teatro del mundo en el siglo XX en la ruptura de la cuarta pared de todo el teatro de vanguardia donde lo que se quiere es que todo sea real que ya no sea un señor haciendo de obrero machacado por el malo del empresario sino que somos reales estamos aquí vamos a salir de este teatro y a cambiar la realidad porque esto es real también en el barroco es realmente al revés todo es un sueño pero también tiraron la cuarta pared y lo que supone internet es romper esa cuarta pared y por eso da miedo porque es como que tenemos un mundo donde ya estamos en terreno resbaladizo en terreno de la edificción bueno pues no le tengamos ningún miedo porque es un elemento extraordinariamente útil para entre otras cosas definir nosotros mismos como sujeto colectivo una realidad ya no nos tienen que contar que si este sitio funciona así no es que ya todos ya no es una aldea global ya es un cerebro global en términos de Willem-Flusher somos todos conectados en un cerebro global donde todos somos a la vez realidad y representación porque ahora recibimos información por internet y nosotros recibimos como objetos la manipulamos y la volvemos a enviar como sujetos somos nosotros los que estamos se ha roto esa barrera entonces toda esta la filosofía o los filósofos más o menos toda la tradición Benjamin Walter Benjamin la obra de arte de la época de la reproductibilidad técnica Guillebord la sociedad del espectáculo hay una especie de miedo a lo que viene y dice Flusser en el año 1983 cuando no este no es el mío cuando ni existían los ordenadores dice Flusser no hay duda de que tarde o temprano prevalecerán las tendencias dialogales en las imágenes técnicas por encima del aparato de los medios de comunicación las redes de cable y satélite actualmente en expansión anticipa lo que será la estructura de comunicación de una verdadera sociedad de la información será una sociedad de seres humanos sentados delante de terminales del ordenador para recibir informaciones procesarlas y devolverlas procesadas será una estructura de comunicación dialogal los seres humanos mantendrán un diálogo cósmico estarán interconectados al igual que los centros nerviosos por fibras de nervios para elaborar juntos informaciones 1985 más o menos y el otro gran todos los textos de Flusser son fascinantes las dimensiones semántica y pragmática de las imágenes técnicas son idénticas tratar de analizar lo que muestran equivale a perderse en preguntas vacías ¿está la casa descrita en la fotografía realmente en el mundo o es solo una superficie? o ¿podría la imagen televisada de un político ser la actuación de un actor imitando esa figura? estas no son preguntas correctas no permiten una respuesta en relación a las imágenes técnicas porque las preguntas asumen una distinción entre verdadero y falso y en el universo de las imágenes técnicas esta distinción se ha convertido en superflua ¿qué es un político? ¿un actor que hace de político? sí un político que hace de actor también pero sobre todo es lo que dicen no hay barrera es que un político es actor por definición pues ya siguiendo con el juego podríamos decir que un actor está haciendo política también se rompe la barrera entre realidad y representación y mucho más con internet Flusser acaba con un panegírico pero luego dice que no cree que sea tan posible esto y te estoy hablando de una sociedad lo digo porque hay una paranoia una especie de de miedo a la realidad virtual que es una internet pero es que tiene infinidad de de cosas positivas más allá de que todo esto ¿dónde está la realidad? Dios mío estoy hablando de una sociedad de personas creativas de personas que transformen imaginaciones en nuevos conceptos y esos conceptos en nuevas transformaciones y que lo hagan en un diálogo cósmico con todos los seres humanos del mundo estoy hablando de la primera sociedad humana realmente libre concretamente de una sociedad liberada de la necesidad de cambiar la situación actividad que pueden realizar aparatos automáticos estoy hablando de la era final con la que sueñan todas las utopías pero que ahora se ha hecho técnicamente posible pero bien dice no quiero decir que crea realmente en ella entre nosotros y esa forma de sociedad hay toda una serie de probables catástrofes catástrofes externas como la guerra nuclear o la rebelión de las masas desnutridas e internas como el derrumbamiento de esa forma de sociedad cibernética tan compleja y por tanto tan inestable vamos a poner la última tanda de diapositivas y yo sigo con las diapositivas por favor ah venga gracias me encantaría que cuando volvierais a ver las meninas por supuesto todo está explicado tan sintéticamente que se pierde ¿no? el libro son 400 páginas y 7 años por algo está todo mucho más afinado por supuesto entonces voy ya muy rápido porque querría que hubiera al menos 10 minutos para pasa por favor el 3 sí esto es la perspectiva y no vamos centrar en la visión del sujeto heteropatriarcal que define la perspectiva y que ha definido la ciencia etcétera es que esto de la mujer objeto ya lo dijo Durero en el siglo XVI el hombre es el sujeto y la mujer es el objeto ¿no? da hasta grima hoy día hoy día ves una imagen así y dices bueno pero esto ¿qué es? pasa por favor una visión perspectiva súper ortodoxa la perspectiva de Urbino pasa estos son dibujos míos con lo que es una imagen perspectiva que ya suena a todo lo que se ha hablado pasa pero es que la visión la perspectiva además es que es todo mentira nosotros no vemos pasa para atrás nosotros no vemos una perspectiva nunca así nosotros vemos las líneas rectas que no van al punto de fuga las vemos curvas la anterior incluso perdón esta todas las líneas rectas que no van al punto de fuga nuestro ojo como es una cámara oscura esférica las ve curvas televisión perspectiva es un acercamiento lo más parecido posible a cómo ve el ojo pero en absoluto es equivalente no hay un isomorfismo entre lo que ve el ojo y una representación pictórica fotográfica y tal o sea ver una fotografía no es lo mismo que ver la cosa en la realidad esto que parece tan obvio pero cuantas veces establecemos un juicio según nos vemos una foto pues es muy peligroso esto es como ve el ojo entonces vemos las líneas curvadas y hay un ejemplo muy sencillo yo veo un muro infinito y si miro para allá yo veo mis manos en una cámara de fotos no puedo hacer una foto de mis manos si miro el muro para allá hace así por la perspectiva si miro el muro para acá hace así y si lo miro de frente y veo los dos extremos más o menos necesariamente tiene que hacer curva nosotros vemos curvado la visión perspectiva eso ni lo acepta pero luego además este ejemplo tenemos aquí un telón de fondo plano y uno curvo si yo ilumino el objeto este desde aquí en este punto la sombra y los dos telones es parecida pero si empiezo a hacer así empieza a haber diferencias y empieza a haber diferencias y llega un momento que la visión del ojo es más o menos convencional pero la visión en la pantalla plana detrás es digamos infinita esto Panofsky lo definió como aberraciones perspectivas en su libro la perspectiva como forma simbólica es decir no podemos abarcar con la visión perspectiva lo mismo que abarca el ojo es imposible ¿qué pasa entonces? ¿qué tenemos que hacer? alejarnos de la realidad para que quepa en un ángulo de unos 60 grados ese es el alejamiento que provoca de la realidad que provoca la visión perspectiva yo como sujeto puedo analizar el objeto con mayor integridad digamos porque lo veo entero pero me alejo de la realidad y eso que pasa en el en la visión perspectiva pasa por favor pues esto es la cuarta pared que hablábamos ¿cómo hacemos una foto de una habitación desde dentro? quitándole un muro entonces ya lo tenemos facilísimo cuando te vas a hacer una foto de una catedral y te vas hasta que te chocas no se puede y esto es la embocadura de un teatro esto es la cuarta pared San Jerónimo hace que no se entera que le están viendo porque los actores hacen que no se enteran de lo que está pasando ahí hay una cuarta pared transparente bueno pues nace también de la perspectiva y esto es lo que rompe el barroco lo que dice es no, no, no hay diferencia entre tú y yo tú como público yo como actor somos todos una gran representación y eso es lo que transporta Velázquez a la imagen y eso es lo que surge ahora con internet pasa por favor bueno apenas se ve este es el objeto este es el espejo Arnolfini que es el espejo del digamos es el tercer ojo el que está de su objeto está viendo en ese reflejo la espalda de los Arnolfini pero eso no es lo que ocurre en las meninas en las meninas no es un tercer ojo que se pone allí y espía por la espalda el que está allí en las meninas es Margarita la que desde aquí está viendo también y eso es esas son las dos imágenes que están dentro del cuadro por tanto esa confusión entre sujeto y objeto y por tanto nos logramos traspasar el mundo de la escena a la imagen pasa por favor bueno la habitación de las meninas este es el cuarto adyacente donde según reconstruyó Moffitt se puso la cámara oscura eso es lo que vemos pero bueno ya os he explicado más o menos el asunto todo esto está documentado en el libro claro pasa por fa bueno ya hasta aquí hemos llegado yo creo que ya no hay más ¿no? perfecto pues aún tenemos 15-20 minutillos por favor Javier casi que empiece Víctor que le hemos tenido más retira porque no hemos estado hablando mucho de teatro pero yo siempre he visto desde el principio ese paralelismo entre lo barroco y lo contemporáneo precisamente el teatro más de vanguardia esa obsesión por quitarla por cuarta pared es que es lo que he estado hablando he leído muchos textos de autores estos españoles de los 50 como muy densos además en aquella época pero que muchos de ellos se hicieron ofendidos estos modernos que nos van a decir a nosotros lo que es quitar la cuarta pared pero si esto lo hizo Calderón hace tres siglos no deja de ser cierto ¿no? Sí, bueno yo creo que realmente la cuarta pared del teatro existe a partir del 18 y sobre todo del 19 con el realismo el naturalismo cuando digamos las temáticas burguesas pues necesitan que pienso pues en Ibsen ¿no? necesitan que que lo que se represente en un escenario sea un interior y un interior de una clase media burguesa etcétera tenemos una yo creo una extraña concepción de que el teatro es como viene siendo desde el siglo XIX pero históricamente el teatro ha sido todo lo contrario durante toda su historia ¿no? y seguramente hay pues como 100 150 años en los que el teatro cuenta con la cuarta pared intenta una representación verista digamos de la realidad el resto de la historia del teatro y el parateatro no tiene nada que ver con eso ¿no? y eso es algo que todas las edades de oro del teatro como pueda ser el siglo de oro español o inglés o la tragedia griega implican ¿no? que el teatro es una cosa y implica ese viaje de vuelta que tú explicabas en Las Meninas ¿no? y efectivamente a partir de que la luz de sala se quita y el espectador puede ver como un boayer pero es algo muy muy al XIX ¿no? en los corrales de comedias pues el espectador estaba comiendo peleándose ligando etcétera etcétera ¿no? entonces realmente esa idea como de de un sujeto que mira un objeto de manera boayer a oscuras realmente es del XIX ¿no? cuando esa tecnología digamos se conforma ¿no? claro es decir hay una cuestión que me parece muy interesante en esto que es es una cuestión por supuesto cultural o sea todo lo que conlleva todo esto es de un siglo en la historia de la humanidad estamos viviendo de decir de hecho hoy día me vienen son fascinantes las transmisiones deportivas de fútbol y tal porque directamente ya hay un gran gran pantalla en todos los estadios donde los espectadores se están viendo entonces hay una vuelta sin duda alguna influido por la cuestión de internet de que ya pues ya no sabemos si uno va a un a la televisión en función de qué en función de participante de jurado de actor de realidad ya no sabemos pero es que eso pasa ya en el fútbol no es que se baja la gente a jugar el partido pero participan del espectáculo todos como espectadores y como jugadores y a su vez todo eso está siendo retransmitido entonces lo raro era la división de la cuarta pared en realidad ¿no? y de hecho internet es eso claro sí, sí bueno ahora en los últimos años también en todos los que hayáis ido al teatro es verdad que hay como un repunte por decirlo así como de la utilización de la imagen y bueno se utiliza mucho el circuito cerrado ¿no? pues lo que pasa en escena y lo que pasa fuera de escena yo si ahora mismo me voy al baño y hago algo que no veis en directo pero si alguien que me está grabando y se está proyectando aquí pues lo veis ¿no? entonces yo creo que el teatro sí que es un lugar que históricamente siempre ha sido un espacio un espacio muy meninas ¿no? siempre es un espacio donde bueno en la historia de la literatura dramática lo metateatral es constante ¿no? desde desde el principio ¿no? entonces parece que el teatro como medio permite mucho esa esa paradoja o el habitar esa paradoja de quién ve y quién es mirado y cuál es la realidad y cuál es la ficción no sería casi el revés la paradoja es que hayamos establecido esa barrera ese corte o sea lo normal es lo otro lo normal es que todos estamos en mitad de una actuación ¿no? hasta qué punto pregunto no, efectivamente eso es lo natural pero es verdad que esto que vivimos ahora como la cuarta pared y tal es muy también es muy español ¿no? teatral muy español quiero decir que en otros países de Europa esto ya está superado hace más tiempo aquí también está superado ya vale bueno te toca Javier ¿cómo lo ves todo este lío? eh pues me hace pensar de alguna manera eh en un en un paréntesis eh cultural que vendría a coincidir con el el periodo en el que las las academias toman el el monopolio de la enseñanza artística absolutamente y el el siglo XIX claro es cuando se extrema ¿no? ese ese monopolio de la enseñanza académica y y bueno me llevaba a pensar algo que yo no sé si tiene recorrido ¿no? pero de alguna manera ese ese insistir de la enseñanza académica en la emulación de modelos ¿no? y en la repetición de estereotipos etcétera eh que lleva también a una a un frenazo en esto que que enfatizas en tus estudios que es ese volcarse en la observación ¿no? con todos los los medios a a nuestro alcance que que bueno que esa constelación permita precisamente la la cesura ¿no? la cesura entre público y representación que coincidan esas esas cosas ¿no? una cultura artística eso bajo los preceptos de enseñanza tratadística y demás ¿no? de la de la academia y esa es otra cultura teatral pero en fin es un poco pensar en en alto a mí hay una cosa que no quería que se me pasara y es una pregunta que tengo y a eso estamos eso antes escuchábamos a Hadas Salas y aquí pone un verso de Hadas Salas una luz que es materia a cuenta de que viene esto pues porque pues es sencillísimo porque precisamente ese libro fue un libro que Hadas Salas puso los poemas yo puse los dibujos es que he puesto el poema entonces lo conozco muy bien y me llegó ese verso desde el principio y dije uy este verso me ha cogido a mí me ha agarrado bien pues porque efectivamente la imagen es luz y no es materia pero es real lo que vemos en internet es real pero por todos los muchos temas esta frase tan de hoy día de todos los días si no estás en la red no existes profesionalmente si no estás en la red no existes es decir si no estás en la ficción no tienes realidad es la forma de traducirlo entonces hasta qué punto la materia es luz y la luz es materia o una cosa tiene que ser material para ser real hasta qué punto los sueños yo cierro los ojos y ahora mismo te estoy viendo a Javier Arnaldo aquí delante de mí hasta qué punto eso es real hasta qué punto esta irracionalidad de la imagen que ha reclamado la modernidad es una forma de entender la vida como otras muchas hasta qué punto esa irracionalidad de la imagen ha permitido estoy hablando del pensamiento crítico o sea que la iglesia nos diga cómo tenemos que actuar en la cama bueno pues ya sabemos que no pero es que la izquierda tradicional también nos dice lo que es verdad y lo que no también nos dice el pensamiento de los historiadores del arte quién puede montar una exposición sobre el nerdo también nos dicen los políticos de izquierdas usted no usted a votar cada cuando y yo soy el que decido no no la política la hacemos nosotros somos sujetos y desde luego internet lo bueno que tiene una de las infinitas cosas buenas es que nos transforman sujetos creadores de realidad qué pasa que paradójicamente o no ya ahí no llego somos sujetos creadores de realidad porque estamos conectados virtualmente paradójicamente entonces ese juego pero es que todo ese juego se disuelve en el aire si no consideramos que hay una barrera entre realidad y representación entre realidad y ficción es que esa barrera es la que pone el pensamiento científico el pensamiento occidental porque entre lo definitivamente entre lo racional y lo irracional es decir todo lo racional es real y todo lo real es racional vamos a afirmación hegeliana más o menos es que eso implica que lo que no es real por ejemplo la imagen no es racional y lo que no es racional por ejemplo esta concepción del mundo no es real es decir no debemos aceptar su existencia entonces claro es una visión que ha servido para que lleguemos a la luna por otro lado es como Monty Python la vida de Brian bueno algo bueno han hecho los romanos pero ningún romano me va a decir a mí si yo puedo hablar de Velázquez o no y quien dice hablar de Velázquez dice hablar de política y dice que tenemos la oportunidad de que esto sea una auténtica no son términos vacíos es decir es que hoy día todo el mundo puede votar en su casa por la noche todas las leyes es que hoy día un último ejemplo que quiero poner desgraciadamente el terremoto de México que fue hace un par de años por supuesto los políticos los medios de comunicación quien tiene la culpa los individuos están mal hechos bueno me metí en internet y había miles de personas que se habían ofrecido como cirujanos para dar mantas para dar comida los taxistas habían montado su red de ayuda sin tener nada que ver con los de arriba que ya nos mandarán las ambulancias entonces esa creación de realidad por supuesto mucho más allá de derechas e izquierdas y todo esto que es lo que estaba en todas las cosas en el espíritu del 15M y todas estas cosas porque a mí me da igual de dónde viene esto ideológicamente lo que yo no quiero es que maten a las ballenas entonces si tú firmas está bien firmado y luego ya entonces esa creación de realidad que supone internet paradójicamente porque lo supone internet a mí me parece un mundo infinito de posibilidades ¿qué pasa? que claro lo primero que le decimos al político es que no y al historiador del arte con perdón le decimos bueno sí pero no tienes la verdad absoluta yo esto es 80% historia del arte por supuesto pero sí se usó sí se usó óptica no pasa nada no pasa nada pero es que sí pasaba yo Jesús a ver sacaba a colación el verso de Hada precisamente por lo muy elocuente que es su presencia al inicio del libro pero sobre esto que has desarrollado ahora un poco más no hay un salto enorme es decir no hay una comparación entre dos constelaciones que tienen desde luego que ver que tienen denominadores comunes pero que son completamente diferentes es decir cómo podemos hacer equivaler el mundo de la imagen en el presente y en el barroco en la cultura aparentemente democrática del presente y en esas posibilidades de democracización que se pueden poner en duda desde luego que ofrece la sociedad de internautas y el mundo del barroco que en fin o sea como de democrático tiene sí sí no yo creo o sea es algo que trasciende lo estrictamente ideológico por así decirlo o sea a mí la parte de esa evidentemente yo ahora mismo no me voy a creer que el emperador está aquí porque le ha mandado Dios ni yo ni espero que nadie aunque hay gente que se lo llegue creyendo pero es mucho más una visión del mundo de la que se puede aprender mucho es una forma de ver el mundo donde ya no se establece esa barrera entre lo racional y lo irracional y ya no se establece esa barrera entre lo metodológicamente correcto e incorrecto y cualquiera puede hacer un discurso y cualquiera puede pensar que está viviendo una realidad una ficción y la ficción influye en la realidad y la realidad de la ficción toda la parte digamos para entendernos antiguos régimen por supuesto espero que no vuelva pero toda esa parte de entender el mundo porque la gran frase de Goya no sé si es de Goya originalmente la frase el sueño de la razón produce monstruos tampoco ha sido especialmente emancipador el discurso y la actua y la realidad del discurso racional sí hemos llegado hemos llegado a curarnos de muchas enfermedades pero hemos llegado a dar un botón y desaparecemos por la bomba atómica Auschwitz etcétera entonces eso también es fruto de esa racionalidad entonces es recuperar la no separación entre racionalidad y racionalidad lo que yo reclamo más del barroco más que que me parezca bien que que este señor sea rey porque es hijo de su padre además así lo dice Dios que por cierto es uno y trino o sea esas cosas ya no pero esa forma de entender la realidad porque sí que hablo aquí que también es verdad que hay una una relación esencialmente democrática en las relaciones en el barroco en el sentido de que tú eres rey yo soy cocinero pero como persona a ti te va a juzgar Dios igual que a mí entonces somos exactamente iguales y cuando Velázquez se permita pintar el papa viejo y decrépito y cuando pinta el último retrato de Felipe IV el señor más poderoso del planeta en aquel momento como un tío acabado no nos choca o sea cómo se atreve Velázquez a hacer ese retrato del papa y del rey porque estaba ese concepto de última democratización en el más allá claro pero en el más acá tú no tienes ningún derecho a tratarme ni te puedes creer tú nada porque tú seas poderoso o rico porque tú cuando te bajas del escenario te van a juzgar exactamente igual que a mí eso es lo que yo sí recupero de esto esta sensación que vas a muchos países donde no viven estas divisiones y el trato es mucho más igualitario entre todo el mundo igualitario en el sentido profundo de que todos somos seres humanos por igual eso yo creo que es muy rescatable del barroco y en esto de los recursos ópticos quizá podíamos encontrar un un recurso así que se está que se está explorando ahora y que no no está al acceso de todo el mundo es decir todos tenemos nuestra pantalla o nuestras pantallas y demás somos usuarios casi 24 horas al día de internet y demás pero el mundo de las imágenes holográficas bueno que sea la pena no el mundo de la realidad virtual quiere decir ya ya lleva años pero ya se graba la realidad virtual con dos cámaras esféricas que imitan a como ve el ojo entonces tú te pones unos cascos y no sabes si estás viendo la realidad o la virtualidad no lo sabes por supuesto ya existen unas lentillas que tú te las pones y ves la realidad pero por ejemplo miras a un restaurante ya tienes el menú de la carta o la o por donde tiene que ir la bicicleta es una línea azul en el suelo eso ya existe pero es que no existía antes pensar que vamos por el campo y de pronto los aullidos del lobo los interpretamos como o lo interpretaban como si fuera un un demonio no existe pensar que nos vamos a comprar un coche y vamos a triunfar socialmente como nos vende la publicidad no existe el fetichismo de la mercancía que trabajó Marx o sea hasta qué punto estamos viviendo una supuesta realidad es que nunca vivimos una supuesta realidad porque yo te doy una frase de Picasso que ahora está ahí en la estación del arte que ya no somos atochas somos estación del arte de todo lo que imaginas es real entonces hasta qué punto nadie tiene derecho de decir no, no lo real es esto ese es el problema que la modernidad ha dicho lo real es esto y dices bueno yo no ahora no me voy a poner no voy a salir a la calle a defender a los austrias pero si defiende una visión del mundo y dices bueno esto es una esto es una forma de leer la realidad pero con sus consecuencias buenas y malas pero lo que no hay es una un canon lo que está cayendo es la crisis de la modernidad vamos a partir de Auschwitz pues el canon de la modernidad se vino abajo que me estás contando si hemos llegado a esto entonces esa forma por supuesto en temas mujer raza LGTB todo esto estaba hemos visto el grado de Durero la mujer un objeto que estaba allí detrás no existe la mujer en la historia del arte de Gombrich que hablábamos antes no te digo un artista negro no te digo hablar de de artistas homosexuales que hasta antes de ayer estaba prohibidísimo vamos los futbolistas sigue estando prohibido o sea son todos los colectivos que están poniendo en duda el la visión heteropatriarcal del mundo efectivamente blanca etcétera etcétera sí eso es lo que está cayendo y eso nace de la perspectiva y entró en crisis ya hace unos años pero parece que internet es este mundo malvado donde queremos acabar con los historiadores del arte entiendes el chiste ¿no? y quien dice eso dice con los políticos pobres políticos con lo que hacemos por nosotros no sé si usted no haga nada usted no haga nada porque es que nos lo hacemos mucho mejor nosotros y de hecho es así porque este mundo perverso de millones de asesinatos tú vas por la calle luego yo he estado en sitios todo nos ha pasado vas a un sitio y te dicen pero ¿cómo has ido ahí? si ha habido un atentado terrorista yo no me he enterado de nada pero no por tanto sino porque es que es una visión del mundo primero como otra cualquiera pero segundo no es la realidad esta crisis de lo que es la realidad lo real y lo que yo digo que es lo real que por supuesto es una figura totalmente dominada y moldeada a lo largo de los siglos por un pensamiento heteropatriarcal para entendernos ¿no? por supuesto vamos a dejar ahora el Víctor no, no, yo no, no, sí que sí a ver cómo ves todo esto también tú y luego una última ronda aunque sea ya tenemos poco tiempo pero la abrimos ya al público ¿no? venga, no sé si comentamos algo o sí bueno, volviendo al siglo XVII digamos espera, me voy a ponerme otra vez aquí porque si no te voy a contar luz y no pero vamos, habla lo normal sí digo que volviendo al siglo XVII bueno, primero enhorabuena por esa hipótesis tuya sobre la interpretación de las meninas que como tú mismo dices a saber si fue así o no fue así ¿no? luego está la otra en la que se cree que es el reflejo del retrato que Velázquez está pintando en el lienzo grande etcétera que sobre eso habría mucho que hablar ¿no? pero no voy a ir a esa hora lo que sí me interesa es contar un análisis que yo hice en uno de mis libros sobre perspectiva de las meninas precisamente y hablaba de que en realidad claro, este cuadro se llamó la familia sí claro, la familia sin los padres no tendría mucho sentido ¿no? entonces por eso están ahí ¿no? pero están ahí como si fueran una aparición mejor dicho pero ¿quién es la aparición? ellos o nosotros como si fueran una apariencia que decían ¿no? y yo señalaba que en realidad claro eso es lo más lo más digamos importante del cuadro los dos reyes ¿no? y lo hacía equivalente al al lugar de las apariencias en el corral de comedias donde siempre lo que aparecía era algo importante o bien un suceso increíble o bien un santo o bien el rey o bien lo que fuese ¿no? y además es curioso porque esa cortina que luego tantos pintores han utilizado para para representar en los retratos las las apariencias en las obras de teatro del siglo XVII se iniciaban en el texto con ábrese la cortina o córres a la cortina y aparece tal cosa la representación va a comenzar tenemos ya me dicen cinco minutillos alguna por supuesto el tema es eterno e infinito Jesús dime Rafael pues un libro estupendo destinado a cambiar los fundamentos de la sociedad pero bueno pero yo creo que una cosa que menos has tratado hoy pero que en el libro está muy bien tratado es hasta qué punto el poder determina la relación sujeto-objeto yo creo que es una decir precioso pues Foucault claro es todo mucho más y sin embargo cuando llegas al tema de internet yo creo que desconoces que internet es un gran controlado internet no es el terreno de la libertad no es perdón no es el terreno de la libertad como tú como tú defiendes yo creo que internet está dominado por el poder que ha conseguido difuminar la relación entre sujetos pero no terminan de poder con ello es sí bastante vea ese Trump por ejemplo las campañas electorales últimas la influencia de internet en los resultados electorales siempre en determinada dirección por cierto los resultados electorales siempre en determinada dirección tengo menos confianza que tú en internet yo no tengo confianza en el sentido de que veo que es la panacea y es el paraíso próximo ni mucho menos pero que las posibilidades están ahí y desde luego lo que sí es cierto vamos porque eso no tengo yo que decirlo cuando empezaron estos nuevos movimientos sociales con el pasalo del no la guerra de irak gracias a los sms cómo se han conectado todas las personas que hoy día están trabajando en tantísimos campos gracias a internet por supuesto sí pero fíjate cómo ha cambiado ¿eh? ¿perdón? cómo ha cambiado en los últimos años ¿no? y para qué está sirviendo internet ahora no, no, sí los de arriba los de arriba ya lo saben y por eso están intentando apretar pero es poner puertas al campo hasta cierto punto ¿no? o sea siempre va a haber una vía donde otro se puede inventar un sistema operativo que no controlen o sea hasta qué punto se puede controlar y además sobre todo no es tanto eso sino ¿qué consideramos real? lo que yo veo por internet es lo que me están contando los medios de comunicación otra cosa es cómo nos intentan manipular etcétera lo que sea pero ¿qué es lo real para nosotros? es que siguiendo con un juego esa es la ilusión la ilusión es hacernos creer que con internet vamos a transformar el mundo esa es el colmo de la ilusión ¿no? también puede ser es algo con lo que rompió seguramente Velázquez según explicas también en tu libro ¿no? pero que ha sido superado por la reacción ¿no? y es que ahora realmente internet es el gran controlado no el gran controlador yo no estoy hablando ya por acabar tanto de fines como de medios es decir es cuestión de herramientas y una herramienta puede servir una azada puede servir para cavar la tierra y que crezca una planta de comamos o para matar a alguien de un golpazo entonces realmente lo que sí es por primera vez es que tenemos una herramienta donde nos podemos comunicar de forma transversal porque ya ni siquiera es de arriba abajo o de abajo arriba y les controlemos lo más importante es que nos comunicamos transversalmente es decir cuando ahora nos dicen desde arriba algunas cuestiones que antes era como de cajón de madera de pino ahora miras para arriba y dices ¿pero qué me están contando? o sea cuando ya te desenganchas de ver las noticias en la tele y eso lo he comentado con mucha gente ahora ¿ves las noticias de la tele de las tres? y lo primero que te sale es ¿pero qué me están contando? o sea es que estas cosas la media hora esta a mí no me interesa ni yo me meto a enterarme de esto nunca ni me da exactamente igual no es mi realidad entonces lo que sí está permitiendo tener es crear otras realidades que no es la de los medios de comunicación tradicionales etcétera y eso es una herramienta puede usarse para propagar el fascismo o para propagar el amor universal entre los seres humanos eso por supuesto pero que al menos tenemos la herramienta y que no solo no hay que tener ningún miedo sino que tener miedo significa un poco que que te da miedo ejercer tu libertad por así decirlo ¿no? vamos a tampoco vamos a entrar tu libertad tu libertad colectiva quiero decir claro que es una responsabilidad mayor porque somos creadores de realidad ya no nos podemos estar todo el día quejando que es que los de arriba son muy malos es que ahora somos nosotros los que nos comunicamos para ponernos de viaje bla bla car ya no necesitamos una empresa de alquiler de coches entonces hay una responsabilidad yo voy a ser puntual por ejemplo ¿no? te quiero decir o sea hay una nueva forma de crear y de aceptar y de colocarse en la realidad y ya acabo gracias perdón tenemos que terminar que bueno pues hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias todos somos gracias 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 Gracias.